Cuando estoy deprimido, y oh mi alma tan cansada, cuando tengo problemas y mi corazón lleno de carga, entonces me aquieto y espero en silencio, hasta que vengas a sentarte un rato conmigo. Me elevas para poderme parar en las montañas, me elevas para caminar en mares tormentosos, soy fuerte cuando estoy en tus hombros, me elevas para ser más de lo que puedo ser. No hay ninguna vida, no hay ninguna vida sin su hambre, cada corazón inquieto late imperfectamente, pero cuando llegas y me llenas de maravilla, a veces creo vislumbrar la eternidad. Me elevas para poderme parar en las montañas, me elevas para caminar en mares tormentosos, soy fuerte cuando estoy en tus hombros, me elevas para ser más de lo que puedo ser. Amén. 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 Amén.